Gracias, presidenta. Considerando que no creo yo que su barco vaya viento en popa a toda vela, ¿considera la Junta de Castilla y León que las medidas anunciadas por el señor Rajoy en Zamora sobre despoblación son las necesarias para esta tierra? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Yo le voy a decir cuáles son y usted me dirá si son necesarias o no. Se han anunciado este año 2018 algunas medidas en el IRPF en favor de las familias, el cheque de natalidad y el cheque de guardería. En segundo lugar, un refuerzo del gasto social, como es el aumento en una semana del permiso de paternidad. En tercer lugar, unas ayudas de 150 millones de euros en el presupuesto del año 2018, con cargo al plan 300% de extender el internet a todos los municipios del mundo rural. En cuarto lugar, en el plan estatal de apoyo a la vivienda 2018-2021, hay un especial énfasis en favor de los municipios de menos de 5.000 habitantes. En quinto lugar, unas ayudas específicas en materia de empleo para los municipios más afectados por los problemas de despoblación por un importe de 100 millones de euros. Y finalmente, como se ha anunciado, el texto que se ha enviado al Senado de los presupuestos del Estado para el año 2018 incorpora la extensión de la tarifa plana de los autónomos para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Yo creo que son medidas oportunas. Si usted está en contra, nos lo puede decir ahora. Para un turno de réplica, la señora Sánchez Fernández. Gracias, presidenta. Señor Carriedo, repita conmigo. Zamora. Igual hasta le sale. Mire, yo, créame que le estimo y que no le arriendo hoy la ganancia, pero es que respuestas como la suya, carentes de toda credibilidad en el momento en el que vive su partido de descomposición decadente, total y absoluta, pues es que dan una pereza total. Aunque como lo que no me da ninguna pereza es alzar la voz defendiendo a mis vecinos que me piden una y otra vez alza la voz y que dejen de reírse de nosotros, le diré que el único objetivo que traía hoy esta procuradora era que el gobierno regional le diese un solo argumento para volver a Zamora y decirle que hay motivos para seguir creyendo en la política a pesar de ustedes. Miren, yo en el último pleno he formulado una pregunta sobre el parque de bomberos y tuvimos un debate. Días después, el consejero de Fomento se reunió con el teniente de alcalde y llegaron a un acuerdo de colaboración. Y mire, es exactamente a lo que venía hoy, a que fuésemos útiles a volver con una respuesta a Zamora. Porque es que tratándose de despoblación, señor consejero, no creo que estemos en el mismo caso. Probablemente compartamos el mismo problema porque tiene nombres y apellidos. Y es, como bien decía Virginia Barcones, estar a los intereses del partido y no a los de la tierra. Y es estar rindiendo pleitesía a Fernando Martínez Maillo en Zamora y no a los zamoranos, que es lo que están haciendo ustedes. Y es ir de palmero a convenciones en las que se anuncian lluvias de millones, como si fuese la pedrea, que uno no sabe dónde están. Porque yo quiero volver a decir que no se ríen de los zamoranos a Zamora. Pero dígame usted, ¿dónde están estos 100 millones de euros? ¿Cuál es la partida presupuestaria? ¿Cuáles son las medidas específicas? ¿Cuál es el fondo? ¿Son para Zamora, para Castilla y León, para España? Señor consejero, deme un solo argumento para decirle a los zamoranos que no se están riendo de ellos. Porque lo único que vimos en Zamora fue una convención de palmeros. Porque cuando llega el momento de cuantificar las inversiones concretas para Zamora, sus senadores le dan al botón de votar en contra en el Senado. A fondos específicos, a inversiones específicas, a la creación de un mapa de la despoblación. Que, por cierto, mañana se va a votar también en esta Cámara. Y entonces yo me pregunto si ustedes le van a rendir pleitesía a Fernando Martínez Maillo o a la tierra. Si ustedes van a defender los intereses del partido o los de los zamoranos. ¿Qué van a hacer mañana los procuradores del Partido Popular? ¿Lo mismo que los senadores del Partido Popular? Miren, el asunto es serio. Y desde luego sí les voy a pedir que no nos llamen oportunistas. Porque si a ustedes les parece oportunismo haber perdido el 20% de la población en los últimos años. Que las previsiones del INE sean las peores para toda España, para la provincia zamorana. Que perdamos 3.000 personas al año. Que tengamos la tasa de empleo y de paro que tenemos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les parece a ustedes oportunismo los que son los unos frívolos? Pero miren, estoy segura de que compartirán conmigo. Que lo que parece más indecente todavía es que aparezca Fernando Martínez Maillo, y yo toque el silbato y diga tranquilos, vamos a solucionar el problema. Mariano Rajoy vuelve a Zamora. Pues ¿saben lo que les digo? Que vuelva Mariano Rajoy a Zamora. Que aproveche para pedir perdón. Para explicar si las inversiones que nunca llegaron a Zamora también acabaron en la caja B. Para dar explicaciones de si exportaron el modelo del caso Zamora a toda España. Que por cierto, como bien decía Demetrio Madrid, no era el caso Zamora. Era el caso José María Aznar. Un poquito de decencia, señores del Partido Popular. Y devolverle a la política la decencia y no los insultos. Gracias, señora presidenta. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo tiene la palabra. Yo no sé si se ha enterado usted que Zamora tiene tren de alta velocidad. Porque por su intervención nadie lo hubiera pensado. Dice, deme usted argumentos de cosas de los que allí se anunciaron que beneficia de Zamora. Fíjese, hay una extensión de la tarifa plana de los autónomos. ¿Sabe usted cuándo se puso la tarifa plana de los autónomos? La pasada legislatura, por seis meses. Este año, desde el año 1 de enero del año 2018, se extiende esta tarifa plana de los autónomos a 12 meses para toda España. Y en los municipios de menos de 5.000 habitantes, ascenderá a 24 meses. ¿Sabe usted cuánto es el porcentaje de población de Castilla y León que vive en municipios de menos de 5.000 habitantes? Más del 14%. ¿Sabe usted qué porcentaje de municipios de menos de 5.000 habitantes están en Castilla y León? El 32% en total de España. ¿Sabe usted, en consecuencia, quién va a ser la comunidad autónoma más beneficiada por la extensión de la tarifa plana de los autónomos al mundo rural favoreciendo el emprendimiento? Castilla y León. ¿Sabe usted qué votó el Partido Socialista esa iniciativa en el Congreso de los Diputados hace unos días? No. Eso es lo que pasó. Pero, como no son las únicas votaciones que hemos tenido en el Congreso de los Diputados sobre presupuestos, ¿sabe usted qué votaba ese gran timonel en el Congreso de los Diputados cuando se debatían de los presupuestos? Votaba congelar las pensiones a los pensionistas de Castilla y León, bajar un 5% el sueldo de los empleados públicos de Castilla y León. Y muchos de ellos, fíjese, eran zamoranos. ¿Usted que ahora dice que es una vergüenza y es un escándalo y que no asumiría nunca y sería motivo de riesgo y de dimisión que Zamora tenga la tasa de paro que tiene? ¿Sabe usted que todas las provincias de Andalucía, todas, tienen más tasa de paro que Zamora? ¿Sabía usted que todas las provincias de Extremadura, todas, tienen más tasa de paro que Zamora? ¿Sabía usted que el paro de Extremadura y de Andalucía supera el 26%...? Señorías, un momento, un momento. Muchas gracias. Como veo que no tienen ganas de escuchar, ya he terminado.